Música Bienvenidos a su canal, el canal de Angie Flores. En este video te voy a mostrar como preparo esta carne de puerco con opales en chile colorado. Aquí tengo 750 gramos de carne de puerco. Esta carne puede ser pulpa o también puede ser pierna. Yo la partí en tiritas así largas. Se puede partir en cuadritos o como ustedes lo prefieran que sean cachitos pequeños. Y aquí tengo 750 gramos de nopales ya cocidos, lavados y escurridos. Si ustedes no saben como coser los nopales, entren a mi canal y ahí tengo un video de como coser los nopales. La cantidad de nopales y la cantidad de carne es la misma en cuanto a peso. Si hacen un kilo de carne, hacen un kilo de nopales. Una libra de carne, una libra de nopales. Ya ustedes deciden la cantidad que quieran hacer. También vamos a necesitar dos chiles. Este es chile pasilla o chile colorado. Este es chile guajillo y un tomate. También tenemos un pedacito de cebolla, tres dientes de ajo y un puñito de orégano. Yo puse tres dientes de ajo porque están pequeñitos. Si bien han estado más grandes, pongo nada más dos ajos. Los chiles los lavé y les quité las semillas y los puse a cocer en un poquito de agua. Cuando el agua de los chiles está a punto de hervir, voy a poner el tomate. Voy a esperar a que hierva y voy a dejar hervir unos dos minutos para apagar el fuego. Ya que se enfriaron un poco los chiles, los vamos a licuar junto con el tomate, la cebolla, los ajos y el orégano. Le voy a poner una taza de agua fría y limpia. El agua en la que se cocieron los chiles no se utiliza, esa se desecha. En un cazo con un poquito de aceite voy a poner a cocer la carne. Cuando la carne cambie de color le vamos a poner un poquito de sal y también vamos a poner un poco de pimienta. Vamos a revolver y vamos a estar revolviendo hasta que esté casi frita. Voy a tapar el cazo para que se fríe más rápido, pero de vez en cuando voy a destapar. Voy a revolver y voy a ver cómo va la cocción. Y así voy a estar revolviendo hasta que vea que ya está casi frita. Vuelvo a tapar y en unos minutos destapo el cazo y la vuelvo a revolver. Cuando la carne está a punto de freírse, le vamos a poner la salsa que licuamos. Yo voy a poner otra taza de agua en la licuadora. Esto es para limpiar la licuadora y aprovechar el chile que quedó ahí embarrado. Y se lo vamos a echar también a la carne. Y en total fueron dos tazas de agua las que le pusimos. Fue una taza que le pusimos al chile y la otra taza de agua con la que limpiamos la licuadora. Ahora voy a tapar y voy a esperar a que vuelva a hervir. Y voy a estar pendiente cuando empiece a hervir. Cuando empiece a hervir voy a contar cinco minutos y ya después voy a poner los nopales. Voy a volver a destapar el cazo y veo que pues ya efectivamente ya empezó a hervir. Voy a tomar el tiempo. Voy a esperar cinco minutos a que esté hirviendo. ¿Puedo revolver un poquito? Voy a revolver un poquito para verificar que no se vaya a pegar. Aunque no creo que se pegue, pero puedo revolver un poquito. Voy a esperarme cinco minutos y puedo revolver una vez más entre esos cinco minutos. Ya tiene cinco minutos hirviendo. Hay que probarle la sal para ver si está bien. Si le falta le ponemos un poquito y si le sobra pues no hay más que hacer que echarle un poquito de agua. Cuando le pongan sal tengan mucho cuidado de ponerle poquito. Porque si nos falta lo podemos remediar poniéndole un poco más. Pero si nos sobra pues ya ni remedio. Ahora le vamos a poner los nopales. Lo vamos a revolver un poquitito. Aquí depende de ustedes como lo quieran de jugoso. Si lo quieren con mucho caldo le podrían poner un poquito más de agua. Si necesitamos ponerle un poco más de agua le ponemos agua hirviendo para que no se nos enfríe mucho. Vamos a esperar a que vuelva a hervir bien. Que esté hirviendo bien. Y vamos a esperar otros cinco minutos. Y lo servimos acompañado de una montañita de arroz blanco. Espero que te haya gustado este video. Y yo te espero en mi próximo video tips.